La llanta es como una estrella, bonita como una flor Esa mocita me tiene, lo quitó mi corazón Me voy a tocar tu mente, porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé, nos escapan todos vos Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Pero vale más el oro, lo que yo te quiero yo La camelo y el camelo Su beso me hace infeliz, hay que vomitar la vida Cuando ya estás junto a mí, me voy a tocar tu mente Porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé, nos escapan todos vos Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Pero vale más el oro, lo que yo te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Pero vale más el oro, lo que yo te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar amor Gracias.